Música Acceder a la educación universitaria es sumamente complicado en la sociedad colombiana y por esta misma razón, mantenerse en ella presenta muchos inconvenientes, en ocasiones insalvables, obligando a los estudiantes a truncar sus sueños al tener que dejar sus carreras universitarias sin terminar. Música Música Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles cómo el COAE ha obtenido experiencias exitosas para evitar la deserción estudiantil y así darle nuevas oportunidades a los estudiantes para que alcancen sus metas y sueños terminando sus carreras universitarias y así poder penetrar al mercado laboral con las mejores bases impartidas desde nuestra institución. Bienvenidos. Muchos de los factores que yo considero que afectan o que implican en la deserción escolar pueden ser económicos, de vocación. Muchos estudiantes en ONCE salen sin idea de saber qué es lo que quieren estudiar, entonces prefieren abandonarla antes de seguir o bueno, lo que sea. La económica hay muchos que precisamente por ser de carácter público entran acá o entramos y no tenemos los medios y los recursos para seguir. Hay factores como que entran niñas por ejemplo que dan en embarazo, entonces tienen que decidir entre sus estudios porque no tienen quien les colabore con el niño, a pesar de que acá la universidad brinda pues digamos apoyo para estas madres. Entonces muchos factores digamos sociales y económicos pueden influir en la deserción de la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional viene trabajando hace por lo menos 30 años en estrategias para prevenir la deserción. Hace aproximadamente unos 12 años a través del Plan de Desarrollo Institucional empezó a fortalecer los mecanismos de admisión. Esa fue la primera acción que la universidad emprendió porque antes no se tenía bien caracterizada a la población, entonces no se sabía muy bien cómo decirle a alguien que sí entraba a la universidad, quién no entraba a la universidad y de cierta forma al no conocer bien a los muchachos no se sabía bien qué tipos de programas de apoyo necesitaban. Entonces entraban muy poquitos pero también se retiraban y era muy triste. Entonces lo primero que se hizo fue fortalecer los procesos de admisión y empezar a caracterizar a los muchachos cómo eran socialmente, culturalmente, académicamente y así empezar a diseñar los programas de apoyo. Al encontrarme con algunos compañeros me comentaron que en la universidad pedagógica había comunidad sorda, se presentaban algunos servicios de apoyo y de adaptación. Pues no, me quedó la curiosidad, vine hasta acá, lo comprobé, pero pues yo no tenía ningún conocimiento de la comunidad sorda, yo no sabía manejar la lengua de señas, lo hacía muy pobremente, luego ya al inscribirme a la universidad realicé todo el proceso, lo hice fue de manera oral, yo manejaba muy poco la lengua de señas, me inscribí en semestre cero, pues esta es una adaptación, es una condición de la universidad para las personas sordas, para empezar a manejar niveles adecuados de lengua de señas, de escritura, y manejarme procesos de integración entre cultura sorda y oyente. Lo que me ha aportado la universidad, como este salto así una vez a la universidad, son muchas cosas también que me han ayudado a saber sobre diferentes argumentos de nuestra cultura afro, aunque pues también ha tenido un choque muy fuerte con la cultura occidental, porque tú sabes que la educación aquí en Colombia está basada sobre una plataforma occidental, católica, que a veces no respeta las condiciones ancestrales, y la inclusión, aunque pues ahorita en el momento la universidad ha sido muy incluyente en algunos factores. Yo ingreso con una hija, yo soy un estudiante que desde que ingreso tengo riesgo de exerción, porque yo abandono muchas cosas, abandono mi trabajo, y hago un acuerdo con mi pareja de que él va a trabajar para que yo pueda hacer una carrera diurna. Entonces pues siempre empiezan a haber compliques de el tiempo, la niña, y alguien me habla de que hay un centro de orientación y acompañamiento a estudiantes. Entonces pues he sido curiosa, voy, conozco a Carolina y al equipo, me gusta muchísimo el trabajo que hacen, y empiezo a ser voluntaria. Primero soy como voluntaria, les colaboro en diferentes cosas, en empezar a identificar causas de exerción. Por ejemplo, en la semana de inducción, el COAE apoyó muchísimo esa parte, porque ellos hacen un día de la semana de inducción, una actividad que es como de integración. Entonces ese día estuvieron como pendientes de nosotros, nos incluyeron en las actividades que realizan. Para la Universidad Pedagógica Nacional, todas las propuestas de prevención de la deserción son una tarea de toda la comunidad académica. Los estudiantes son acompañados durante todo el tiempo de permanencia en la universidad para abrigarlos y darles alternativas de solución a sus complejos problemas familiares o sociales. Los estudiantes entran a la universidad con cientos de expectativas, encaminadas a terminar sus carreras. Se hacen cálculos económicos iniciales y proyecciones a futuro, pero en el transcurrir normal de los años, las cosas cambian. El dinero se acaba, los estudiantes se ven convertidos en padres sin planearlo, o la orientación inicial para elegir la carrera a cursar no corresponde con las verdaderas actitudes y aptitudes del estudiante. Esto, entre otros factores, convirtiéndose en trabas que muchos de ellos no logran superar, haciéndolos desistir de sus objetivos iniciales y dando un paso al costado para cumplir con sus nuevas obligaciones. También, pues, el factor económico, ingresar a una universidad se necesita muchos costos, así sea público o privado, porque te van a pedir fotocopias, que viaje, que almuerzo, diferentes cosas que entran ahí. También desde lo académico, por el atraso que lleva, pues, el Pacífico, que son 20 años atrás de la educación desde lo académico, entonces también dificulta mucho eso, porque si tú ves a un, digamos, a un niño o a un joven, cuando ingresas acá a la universidad, principalmente porque hemos tenido esos problemas acá, no saben leer muy bien, no saben hacer muy bien los ensayos, en participación de la clase también se le dificulta. El CUA es una oficina de asesoría de la Vicerrectoría Académica, y trabajamos muy de la mano con la oficina de desarrollo, la subdirección de desarrollo sectorial del Ministerio de Educación Nacional. Lo que hacemos es hacer un seguimiento académico a los estudiantes y favorecer los procesos de orientación vocacional para prevenir la deserción. Entonces, ¿qué hemos hecho? Fortalecer los procesos de orientación vocacional, los procesos de admisión de la universidad, creamos la prueba de potencialidad pedagógica, aportamos a la construcción de las pruebas específicas y las entrevistas de selección para los aspirantes de la universidad, creamos la cátedra de orientación vocacional para los estudiantes sordos y apoyamos a los maestros para que puedan hacer un monitoreo de sus estudiantes, qué potencialidades tienen, qué dificultades tienen, y hablamos con los diferentes programas de apoyo de la universidad para tratar de que sean pertinentes, que lleguen a los estudiantes que más lo necesitan. Su nombre tal vez lo dice todo, Centro de Orientación y Acompañamiento a Estudiantes. Ellos pretenden un espacio en donde el estudiante no es visto como el estudiante allá, sino que se siente útil, reconocido, valorado por lo que es, un profesional en formación. Eso es lo que le hacen sentir a las personas que vamos allá. Siempre hay una labor que uno puede realizar, siempre hay una motivación por esa labor, sobre todo una motivación por cómo estás como sujeto y cómo te estás formando. Bueno, cuando llegué aquí a la universidad pedagógica, me encontré con una persona que me ofreció trabajo como monitor en la universidad, pero pues yo tenía la inquietud de saber cómo realizaba este proceso, si yo igual era sordo. Me dijo que no importaba, que igual se realizaba, podía participar en esta actividad. Fui hasta bienestar universitario, entregué los documentos, seguí el debido proceso, y fui aceptado a trabajar como monitor en la división del COAE. Allí me encontré con la coordinadora del COAE, que se llama Caroline. Caroline, con ella estuve conversando, ella ha tenido experiencia con comunidad sorda, a mí me pareció muy satisfactorio su experiencia, empecé a realizar desde allí investigación en la comunidad sorda. Además que pues dentro del COAE uno tiene la oportunidad de ser monitor, y básicamente los monitores de ese programa son de comunidad diversa, somos personas con discapacidad afrocolombianos, indígenas, entonces digamos que es muy chévere porque nos apoyamos mutuamente todos. Yo trabajando con el COAE principalmente me enfoco en la comunidad afro, como líder de la comunidad afro, entonces los estudiantes nuevos que llegan, o los estudiantes que ya son antiguos aquí en la universidad, nosotros miramos como los problemas económicos, también problemas académicos que están pasando aquí en la universidad, entonces nosotros tomamos nota de esos problemas, y a veces pues los llevamos a la vicerrectoría, para que no haya esa deserción que el COAE trabaja con ese punto. Que otro trabajo realizo, pues también trabajo pues con las otras comunidades, porque no solamente me voy a enfocar en lo mío, porque también tengo que ir a ese punto de la inclusión, de los diferentes puntos de vista. Mi monitoría primero que todo se centra en el área en el que estoy, que es limitación visual. Entonces, mi jefe inmediata, por así decirlo, es la profesora Eli García, que es docente del área de limitación visual en educación especial. Se inicia un proceso de acompañamiento a las personas limitadas visuales de la universidad pedagógica, que en este momento son 27, y se apoya también el proceso de ingreso a esos nuevos estudiantes limitados visuales a esta universidad. Y mi experiencia como docente en formación, pues es grandísima, porque es mi primera experiencia fuera del aula, pero yo estoy haciendo un acompañamiento directo a esa población. Entonces me da muchas bases pedagógicas, didácticas y sociales para apoyar cuando yo vaya al aula, apoyar a aquella población. Entonces es una formación y un aprendizaje continuo. El proyecto de admisiones especiales nace en el año 2006. La universidad abre el espacio para nuevos cupos para personas en calidad de desplazamiento, limitación visual, rom, o sea, gitanos, indígenas y población afrocolombiana. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar las poblaciones, vemos que la población afrocolombiana no tiene como mucha ayuda, digámoslo así, o sea, solamente están abiertos los cupos, pero no hay una forma por la cual la universidad atienda muchas de sus necesidades. Entonces, por eso estamos manejando con la población afrocolombiana específicamente. Bueno, pues a nivel personal es enriquecedora, es el conocimiento y acercamiento a una cultura que por siglos ha estado en nuestro país. Entonces, cuando tú te empiezas a acercar a esas raíces, cuando tú te empiezas a acercar a esos grupos étnicos, ves que todo tu proceso cultural, tu bagaje cultural se está viendo enriquecido. A nivel personal me parece excelente porque uno interactúa allí con personas que de pronto en una práctica normal no va a pasar ningún día. El semestre pasado que está en la práctica 2, tuve la oportunidad de interactuar con invidentes y con sordos, personas no oyentes. Entonces, pues le da uno la oportunidad de pronto de adquirir nuevos conocimientos y pensar en nuevas formas de enseñar no solo lo tradicional que es a personas que pueden oír y tienen todos sus sentidos, sino personas de pronto con algunas limitaciones. Entonces, esta práctica lo ayuda a uno como a aprender más de otro tipo de comunidades, comunidades vulnerables. Es un proceso largo. Hace aproximadamente unos 10 años lo que pude decir. Era difícil porque uno no conocía muy bien a la población, pero a medida que nos dimos cuenta que empezaban a irse, empezamos a llamarlos uno por uno. Si se iban mil estudiantes, llamábamos a uno por uno mil estudiantes y le preguntábamos ¿Por qué te fuiste de la universidad? ¿Qué te pasó? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿En qué materias de pronto te iba mal? ¿Qué programas de apoyo te hubieran servido para seguir en la universidad? Todo eso lo caracterizamos y encontramos más de 18 causas asociadas a decepción. Y a partir de eso empezamos a dialogar, por ejemplo, con oficinas como Bienestar Universitario para ver qué tipo de programas encajaban con estas necesidades. Cuando no estaba estudiando, me acuerdo que me llamaron una vez de la universidad a ver por qué no estaba estudiando y todo, que si tenía intenciones de volver en segundo semestre, yo quedé en embarazo. Entonces a mí me tocó parar la carrera y pues esperar a tener el bebé y a poder reiniciar otra vez las clases. Pero entonces en ese proceso, cuando yo estaba embarazada, se inició un programa del COAE que era para madres. Para madres, en ese entonces habíamos madres embarazadas y madres ya que tenían los niños. Entonces fue un proceso así pues bonito porque hacíamos talleres, entonces como acercándonos a nuestros hijos, teniendo como conciencia de esa nueva vida que iba a venir y pues eso fue bien chévere que hubiera venido desde la universidad. Siento que hay personas que lo orientan, que realmente cumplen como el nombre que tiene el COAE, que te dicen tú puedes salir adelante, por lo menos hay personas, hay unas psicólogas que te escuchan, que te dicen bueno y tú qué quieres hacer, por qué no te inventas hablar con tu familia, te hacen ubicar en tu red de apoyo. Entonces uno empieza a decir, bueno, no es malo decirle a la mamá, oye mami, me puedes ayudar, oye tía, el tío que nunca ves. Y empiezan como a darle unas herramientas para mantenerse en la universidad. Además el COAE brinda como, está realizando como unos puentes con los docentes y pues eso me parece muy bien porque también los docentes muchas veces están muy solos, como en estos procesos que lleva la universidad. Entonces el COAE también, Cielo se está encargando de hablar con cada uno de los docentes de cada facultad para ver cuáles son los problemas en que se pueden apoyar. El sistema integral de acompañamiento académico y prevención de la deserción estudiantil es una forma de ir viendo al muchacho a lo largo de su formación en la universidad e ir hablando con todas las personas que hacen parte de la comunidad académica. Y a través de estas variables nos vamos hablando con otras universidades, con los maestros, con las familias, con los mismos muchachos, para ir haciendo una red de prevención macro. Y se articulan, digamos, muchos agentes de la comunidad académica. Los maestros nos están diciendo, las directivas académicas, los personales administrativos, los mismos muchachos, los estudiantes líderes de grupos de mutuo apoyo, todo el mundo está, los aspirantes, las comunidades, por ejemplo, sorda, gitana, afro, también es algo con quienes estamos hablando. Y con el ministerio siempre estamos hablando porque estas variables sirven para aterrizar las políticas públicas educativas dentro de la universidad, o sea, qué tonalidades, qué colores tienen dentro de la universidad y a la vez nos sirven para hablar en un mismo lenguaje a través de las PADIES y de las NIES y el SUBE, que son indicadores, digamos, relacionados con los estudiantes y con la universidad general. Cómo nos sirve para hablar con otras universidades públicas sobre sus programas de apoyo a estudiantes. PADIES es un sistema de información creado por la Universidad de los Andes, solicitado por el Ministerio de Educación Nacional y es la aplicación que sirve para apoyar la sistematización y la orientación para el manejo de la deserción estudiantil en Colombia. En la Universidad Pedagógica Nacional se utiliza con el mismo fin para hacerle seguimiento a los estudiantes y a las tendencias que tiene la población estudiantil. El COAE, que es una dependencia de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual puede hacer lectura de todos estos índices y datos poblacionales de la universidad y llegar a hacer un pronóstico de forma preventiva. El COAE se centra en la prevención de la deserción de estudiantes en la Universidad Pedagógica y maneja todas esas bases estadísticas de deserción que ha tenido la Universidad Pedagógica. Sabemos que la Universidad Pedagógica es pública, pero se presentan muchas dificultades a los estudiantes y es difícil sostener y mantener. Entonces, el COAE hace esa orientación y hace apoyo para que los estudiantes se mantengan en la universidad. Se les muestra todos los servicios que hay en la universidad como reliquidación, fraccionamiento de matrícula, restaurante, trabajo base, monitoría, gestión académica, investigación, semillario de investigación y siempre se hace un acompañamiento constante. Muchos estudiantes de la universidad no conocen que existe el COAE. Entonces, se está haciendo este semestre como propaganda para que todos los estudiantes se dirijan allá y poder hacer mejor un acompañamiento. La universidad piensa en el bienestar de sus estudiantes y propone diversas alternativas para que todos logren culminar sus carreras. La guardería, los subsidios, la fragmentación de la matrícula, becas y demás beneficios que los estudiantes pueden acceder están a la mano de todos y en especial de los estudiantes con limitaciones físicas o pertenecientes a minorías étnicas. En ellos se han hecho un especial énfasis para lograr una universidad más plural y con mayor cubrimiento de todos los ejes de una sociedad tan compleja como la nuestra. La Universidad Pedagógica Nacional ha sido seleccionada entre las mejores instituciones de educación superior en las convocatorias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional en el campo de la deserción estudiantil. Esto hace de nuestra alma mater un lugar idóneo para iniciar y culminar exitosamente los estudios de los próximos educadores del país. El Ministerio de Educación Nacional siempre nos ha orientado en el desarrollo de propuestas exitosas para prevenir la deserción. Digamos que una gran fuente de apoyo para nosotros es el Ministerio y otras también la universidad. Y él ha hecho unas convocatorias a nivel nacional que se llaman las experiencias exitosas para prevenir la deserción. Entonces, estas convocatorias tratan de ver las propuestas de permanencia y éxito académico que realizan las diferentes universidades. Nosotros nos lo ganamos en el 2004, en el 2007 y hoy en día nos han dado la oportunidad de ser una universidad asesora de las otras propuestas exitosas para prevenir la deserción. Ha sido una oportunidad excelente porque he podido conocer otras universidades públicas y conocer allá cómo son las estrategias preventivas y realimentarlas. A medida que voy haciendo eso, me voy haciendo también más sólido como universidad. Y hoy tengo la posibilidad de comentar acá lo que se realiza, comentar allá lo que se realiza acá, favorecer el intercambio y que a la larga lo que busca es fortalecer todo el sistema de educación por ser la universidad pedagógica. Principalmente estudiar es una oportunidad que no todos la tienen, no todos pasamos a la universidad. Y entonces, pues, en ese sentido hay que cuidar, hay que cuidar lo que se inicia y hay que terminar los procesos. Yo lo que les digo es que lo intenten, no que lo hagan, porque ahora hay muchas posibilidades humanas y tecnológicas que le ayudan a uno. O sea, uno tiene que ser más dedicado, más responsable, tener más orden en su tiempo, pero uno sí lo puede lograr, uno sí puede estudiar, uno puede incluso ser mejor que los compañeros y demostrarle también a esos mismos compañeros y a uno mismo de que uno sí puede y de que uno va a dejar de ser una carga para la sociedad para aportarle algo a esa sociedad. Yo creo que la universidad también tiene como responsabilidad de que las personas que inician terminen porque nosotros vamos a servir al mismo país. Tener el privilegio de que un equipo de personas se preocupe por crear estrategias para evitar la deserción, para que haga que los estudiantes también sean conscientes de lo que significa haber logrado un cupo en la universidad pedagógica. Significa que están por encima de otras personas que también lo querían y que eso es valioso, pero que también ellos son valiosos en su proyecto de vida. Eso hace que formemos seres humanos, que es la piedra angular de un buen maestro. Un buen maestro es un buen ser humano porque está formando seres humanos. Si esa persona es estudiante, es reconocido, es valorado, como te decía, por ese espacio en donde si está mal lo van a escuchar, lo van a apoyar, van a buscar, si saben de un trabajo te van a decir, oye, mira, preséntate, ¿qué necesitas? ¿Necesitas digitar? Toma, hay un equipo libre. Son pequeñas cosas, pero que si tú las sumas, están ayudando, están colaborando a una formación integral de los estudiantes, que eso termina en un profesional de alta calidad, más un maestro y más en una situación de la educación en Colombia que lo está necesitando. Han pasado varios fenómenos. Uno, aumentó el número de estudiantes en la universidad. Dos, disminuyeron los índices de deserción. Y tercera, han aumentado los programas de apoyo existentes. Entonces la universidad cada vez es más fuerte. Y otra cosa excelente es que han aumentado el número de admisiones especiales para poblaciones diversas. Hace 10 años no había sordos en la universidad, no había ciegos, las mamás no tenían guardería, no había personas en sillas de ruedas en la universidad, gitanos, indígenas, o tal vez había, pero estaban perdidos en algún lado y fácilmente se retiraban de la universidad. Hoy en día tratamos de conocerlos, tratamos de buscarle quién los amadrina y esté pendiente de ellos. Tratamos de hacer que ellos también apadrino en otro grupo de estudiantes y que estén muy pendientes los unos de los otros y hacer estrategias de mutuo apoyo. Incluso tengo en la dedicatoria de la tesis, nombro a Caroline, porque significa mucho como persona, como mujer, que yo haya podido graduarme, que me ha graduado bien, con honores, pero que eso no haya sido solo mío, que es una construcción, una red que estuvo ahí, que nadie les va a decir felicitaciones, pero que saben que están haciendo un trabajo bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!